Desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde vamos a estar acá en el paseo. La idea es hacer PAP y el test para la detección temprana del virus HPV a todas las mujeres que quieran acercarse y que quieran realizarse el PAP. ¿Cómo nació esta idea de traer el PAP móvil a este lugar? Bueno, en realidad nosotros en el SIC a partir de este año en realidad todos los años, pero a partir de este año empezamos a ser como más planificado una vez al mes se van a estar realizando actividades siempre en el marco, bajo la conmemoración de algún día en especial, ¿no es cierto? En el mes de marzo decidimos que el 26 de marzo en realidad es el Día Internacional de la Lucha contra la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero y bueno, decidimos que ese iba a ser el lema del mes de marzo y bajo ese marco se elaboraron todas estas actividades, ¿no es cierto? Muy interesante ver la cantidad de mujeres que están llegando al Paseo Misolar. Sí, la verdad que sí, a nosotros también nos sorprendió, no pensamos que iba a ser tanta, tantas mujeres. Siempre estas actividades tienen un volumen importante de personas, ¿no es cierto?, que se acercan y que se interesan, pero realmente hoy cuando llegamos ya había cola de mujeres esperando para ser atendidas, para realizarse el PAP y bueno, hasta ahora tenemos más o menos 50, 65 mujeres y esperamos que durante el transcurso de la tarde vayan sumándose más. ¿Cómo es? ¿Las personas llegan? ¿Sacan un número? ¿Cómo es la atención? Sí, sí, la idea era organizar un poquito, ¿no?, para que también las mujeres puedan manejar sus tiempos. Entonces dijimos, bueno, al llegar las mujeres vienen, retiran su numerito y pueden, si hay muchos, muchos números, muchas mujeres entre medio, pueden ir a hacer sus cosas y vuelven para ser atendidas, sí. ¿Están trabajando quiénes en este momento? Bueno, vinieron personas del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí?, que son las que están tomando las muestras y las que están rellenando las planillas, que son los que están haciendo el PAP, digamos, ¿no? Y después estamos todos los profesionales y el recurso humano del SIC, que trabaja en el SIC, también está la coordinadora de APS, ¿sí?, del municipio y, bueno, la solicitud del camión fue a través de la odontóloga Marisa Craneviter. ¿Agradecimientos para hacer? Bueno, estamos muy agradecidas a toda la comunidad, en especial a las mujeres. Nuestra idea era promocionar un poquito a la salud de la mujer, lo importante que es el cuidado, ¿sí?, y la prevención, por supuesto, la prevención de enfermedades y la detección temprana. En este caso, nosotros lo que estamos buscando es eso, promocionar la salud de la mujer y prevenir una enfermedad muy, muy grave, como es el cáncer de cuello adúltero.